Aún sigo esperando que me des Otra oportunidad, mi corazón se hace pedazos Sin ti, ya no puede más He buscado amor en otros brazos, pero sin ti Es fracaso total, así que olvida lo pasado Y ya regresa a mi lado, porque sabes bien que yo No puedo arrancarte de mí, me haces falta día por día No dejo de pensar en ti, necesito de tus besos Y tus caricias Me aciona por favor de una vez Que esta soledad me acaba Fue difícil para los dos Pero aunque lo niegues, sé que aún me quieres Y también has llorado He buscado amor en otros brazos, pero sin ti Es fracaso total, así que olvida lo pasado Y ya regresa a mi lado, porque sabes bien que yo No puedo arrancarte de mí, me haces falta día por día No dejo de pensar en ti, necesito de tus besos Y tus caricias Reacciona por favor de una vez Que esta soledad me acaba Fue difícil para los dos Pero aunque lo niegues, sé que aún me quieres Y ya regresa a mi lado, ya regresa a mi lado Y ya regresa a mi lado, ya regresa anhelada Y ya regresa en ti TIEMPO